Música Pues muchas gracias por haberme acompañado en el programa de 21 días Y bueno, yo me quedé bien contento, bien satisfecho de este programa Fue un gran esfuerzo porque era un video diario, información digital escrita para los grupos de WhatsApp Pero la verdad es que fue sensacional La verdad que compartir esa información con todos ustedes a mí me encantó Y de alguna manera también es un proceso que me ayuda a seguir creando, a seguir haciendo cosas para todos ustedes Y bueno, la idea es hacerlo con más frecuencia La próxima semana, o sea, de este lunes en 8 días, comenzamos con un nuevo programa que se llama Armoniza con el Universo Durante 21 días voy a compartir contigo leyes universales súper poderosas Para poder fluir adecuadamente en este universo al cual tú y yo pertenecemos A veces nos preguntamos cómo es que hay personas que pareciera que todo le va bien en la vida No sé si te ha pasado o no Y vemos que hay personas que ponen un negocio y pega, que emprenden algo y les funciona Que crean algo y todo va de maravilla Que todo va bien en su vida, que todo va bien en el amor, que todo va bien en la economía Y tú me oye, dices, bueno, pues qué le pasa a este tipo O sea, que come, que fuma, a quién le reza o por qué tienen los resultados que yo no tengo No sé si te ha pasado Pero a mí al principio, pues me daba un poco de envidia, ¿no? Porque decía, oye, ¿por qué otro sí y yo no? ¿Alguien le ha pasado eso? Bueno, y déjame decirte que si bien todos, todas las personas tenemos la posibilidad De tener esos resultados sobresalientes y de ver vidas plenas y maravillosas Pero pocas personas entendemos cómo realmente es que fluimos adecuadamente en un universo Con el cual nos conectamos y nos comunicamos a través de cómo es que nosotros vibramos dentro de nosotros Y ese es el tema Nikola Tesla, el gran científico, ya sabes, una de las mentes más brillantes que han pisado este planeta Decía, si quieres entender los misterios del universo Tienes que comunicarte en términos de energía, frecuencia y vibración Y ese es todo el tema En un universo que solamente entiende a través de vibraciones Es así como tenemos que comunicarnos con él Y hay ciertas leyes que nos permiten realmente llegar a esos niveles de frecuencia vibratoria Para poder entender y para podernos comunicar con él Entonces, todo consiste en eso Entender cómo es que nosotros construimos nuestro universo interior Y cómo es que nosotros creamos partiendo de ese universo nuestros resultados de vida Hace un rato tenía yo una clase de mis grupos especializados de PNL, con PNL Cuántica Y hablábamos de esto Cómo es que nuestra realidad externa se corresponde con nuestra realidad interna Todo está perfectamente correlacionado Los antiguos herméticos, hace dos mil años en el antiguo Egipto Decían, como es adentro, es afuera Como es arriba, es abajo Todo se corresponde Allá afuera, como siempre digo, está el mundo de las consecuencias Y aquí adentro está el mundo de las causas En ese orden es como sucede la creación Si quieres que algo suceda en el mundo de allá afuera ¿Dónde tendrías primero que crearlo? En el mundo de acá adentro Esa es una de las leyes que voy a compartir contigo Y además, no solamente te voy a explicar Sino que voy a compartir contigo algunas herramientas Que tú puedes practicar todos los días Para que formen parte de tu vida Yo creo que esa es la parte más importante No solamente conocer que existen No solamente saber cómo es que se forman Sino el hecho de que tú las incorpores a tu vida diaria Que formen parte de tu estilo de vida Para que realmente puedas vivirlas a plenitud Y veas transformado tu mundo Y esa parte yo creo que es la más importante de todas Cuando tú realmente te conviertes en un practicante de estas leyes Así que sin importar Sin importar dónde te encuentres en este momento A qué te dediques Cómo esté tu economía Cómo te encuentres en las situaciones de pareja De relaciones Cualquier persona Esté donde esté Y se dedique a lo que se dedique Puede crecer Puede cambiar Y puede mejorar Partiendo de dónde está Es completamente cierto Y puede funcionar para ti Como le funciona a muchas personas Así que si quieres pertenecer a los grupos especializados A los grupos de estudio Pues puedes hacer clic en el enlace que está acá arriba Para que te redirija al grupo Al WhatsApp Donde puedas encontrar más información Acerca de cómo formar parte de nuestros grupos El proceso es así Se compone de 21 videos Que van a ser compartidos en todas mis redes sociales En YouTube En TikTok En mis redes aquí en Facebook También incluso en LinkedIn Ahí comparto todos los videos Van a estar disponibles en todas mis plataformas Sin embargo Hay información adicional Información digital Que reciben mis grupos de estudio Donde además participamos en eventos Zoom especiales Donde discutimos estos temas Y profundizamos más en algunos temas Para que podamos entender mucho mejor De qué se trata todo esto Así que es muy sencillo formar parte de estos grupos Si quieres realmente informarte Cómo lo puedes hacer Haz clic acá arriba Para que Ferci te explique Cómo puedes formar parte de nuestro grupo Que recién comienza Es de este lunes En 8 Que se llama Armoniza con el universo 21 días Vamos a estar en comunicación En nuestro grupo de WhatsApp En las sesiones de Zoom Compartiendo un montón de información Así que estás plenamente invitado Invitada Que estés con nosotros Aquí está Sisi Isis Desde Cuba Desde la Isla del Encanto Gracias por acompañarnos Qué bueno que estás con nosotros Gracias Está también Damario Espina Mi querida amiga En Colombia Qué gusto saludarte Está Francisco Tzintzún ¿Cómo estás? Dice Se escucha muy bajo Deja Ponerme de puntitas Para que se escuche más alto No Lo que pasa es que Me encuentro aquí en el balcón Porque hace un calor Ahora en Lima Como no tienes una idea Estoy sudando Entonces ¿Sabes qué? Le dije a Farsi Lo hago afuera Por eso es necesario Ponerme el micrófono Para que me escuchen bien Y bueno Yo sé que no se escucha Todo lo genial que podría ser Pero espero que Bueno Se me entienda Dice Damario Espina Estuvo genial ese programa Mil gracias Al contrario Damari Mil gracias a ti Qué bueno que nos acompañaste Fue un placer Compartir contigo ese programa Lili Broches De Estados Unidos ¿Cómo estás? Querida amiga Gracias por estar con nosotros Gracias por estar aquí También está con nosotros ¿Quién más? Gisela Errada Silva Muchísimas gracias Dice eres lo máximo No es cierto Pero muchísimas gracias André y Mauricio Gracias por estar con nosotros María del Carmen Rangel Gracias Hola hola ¿Cómo estás? Gracias Ami Lagunes Gracias por estar aquí También Karina Farfarana Qué gusto Gracias Juan Pablo Paukar Gutiérrez Gracias María del Carmen Rangel Gómez Gracias Muchas gracias Entre algunas leyes Que vamos a compartir Está la famosísima Ley de la atracción Que yo creo que es una De las leyes más famosas Y una de las leyes Que más Más estudian Y más nos entusiasma Y más queremos saber Cómo es que funcionan Y bueno Es la más famosa Gracias a que Rhonda Byrne Hace algunos años Lanzó su famoso libro Del secreto Que muchos de ustedes Seguramente habrán leído Y habrán visto la película En YouTube Miles de veces Yo personalmente Me he leído el libro Un montón de veces Y he visto la película Cientos de veces también Y bueno Algunas personas Sí me dicen No Manuel Yo ya me leí el secreto Me lo sé de memoria He visto la película Un montón de veces Oye ¿Qué tal tu vida? Pues igual Bueno Es que una cosa Una cosa Es el conocimiento Y otra cosa Es que lo lleves A la práctica Son dos cosas Completamente diferentes El conocimiento En sí mismo Pues no va a generar Resultados en tu vida A menos que Lo lleves Al terreno De la acción De hecho El equivalión Uno de los libros De conocimiento Más famosos Que se han escrito Que se conoce Por la versión De tres iniciados Que guarda Guarda realmente Las enseñanzas De Hermes Trismegisto En el Antiguo Egipto Menciona El conocimiento Así como la riqueza Está destinado Al uso Porque Si tú tienes conocimiento Y solamente lo atesoras Y no lo pones en práctica Estás violando Leyes naturales Leyes universales Muy importantes Así como Como el dinero El conocimiento Es así Está destinado A ser utilizado Si tú atesoras El dinero Pues se convierte En algo inerte Que va perdiendo Su valor Tú por ejemplo Tomas 100 dólares Y guárdalos En tu bolsillo Déjalos ahí No los gastes Ahí déjalos Tú dime Si el año que viene Vas a poder gastar O vas a poder Comprar lo mismo Con esos 100 dólares Obvio que no ¿Por qué? Pues porque el mundo Va avanzando Las cosas cada día Están más caras El dinero cada día Vale menos Es decir La inflación Cada vez es mayor Entonces Si tú atesoras El dinero Estás deteniendo Su evolución Estás deteniendo Realmente El propósito Mismo Por el cual Fue creado El dinero El dinero No es para atesorarlo El dinero Es para que circule El dinero Es para crear riqueza El dinero Es para que se multiplique El dinero Es para la expansión De tu propia vida Y de este universo De la misma manera Sucede con el conocimiento El conocimiento En sí mismo No va a mejorar Tu vida El conocimiento Por sí solo No va a hacer Que las cosas cambien Por muchos títulos Que tú tengas En la pared De tu oficina Por muchos MBAs Que tú hayas estudiado Por muchos libros Que tengas en tu biblioteca Eso no va a crear Ningún cambio Hasta que no estés dispuesto A poner en práctica Todo aquello Que tú has Has aprendido Y finalmente Como siempre digo Decimos que aprendemos Cuando lo hacemos Parte de nosotros Por lo tanto El conocimiento Debe ser evidenciado En la práctica Tiene que haber Un cambio En tus hábitos Tiene que haber Un cambio En tu forma de pensar Tiene que haber Un cambio En la manera Como afrontas Los desafíos De todos los días De la manera Como te relacionas Con otras personas Tiene que haber Un cambio Si no existe Un cambio A nivel de la ejecución Pues no vas a ver Ningún resultado En tu vida Eso a pesar De que suena Obvio Si A veces Lo obvio Por ser tan obvio Lo obviamos Si Pensamos que Va a funcionar En sí Por sí solo Y no es así Así que Si resistete a la idea De que porque Tú ya sepas algo Significa Que ya no tienes Por qué Seguir aprendiendo Sobre eso Amigo Amiga Sé honesto Honesto Si tú vuelves A ver una película Que no habías visto Hace 10 años Y la vuelves a ver ahora ¿A poco no la ves distinta? ¿A poco no ves Cosas diferentes? ¿A poco no ves cosas Que hace 10 años Ni te habías percatado? De la misma manera Tú toma un libro Que hayas leído Hace 2 años Hace 3 años Y dime si es El mismo libro Que tú leíste Hace 3 años Te vas a dar cuenta Que no Que hay información De la cual Ni cuenta te habías dado Hay cosas Que no habías visto ¿Por qué? Porque nuestro nivel De conciencia En ese momento No estaba listo No estaba preparado Para poder absorber Esa información Así que Como dije el otro día En uno de mis grupos De mestría Resístete a la idea De pensar Que porque ya sabes algo Significa que ya no puedes Aprender más de eso Si tú Te enfrentas Al mismo conocimiento Que ya tenías Y lo sigues viendo Igual Eso significa Que quien no ha crecido Eres tú Cuando tú creces Cuando tú te desarrollas Cuando tú Entonces Las cosas Aparecen Completamente diferentes Y ahí es Cuando realmente Vemos el cambio En las personas Pon en práctica Yo no digo Que el 100% Pon en práctica Algo Dos, tres cositas Y te vas a dar cuenta Como por efecto Dominó Las cosas Empiezan a funcionar Así que La ley de la atracción El gran problema Que tiene la ley de la atracción Es que muchas gentes Piensan que funciona De una manera Metafísica De una manera Mágica Cuando realmente La ley de la atracción No es otra cosa Más que crear Las condiciones Necesarias Para que nuestra ejecución Realmente nos dé Los resultados Que nosotros queremos Me gusta más Explicar la ley De la atracción Como la ley De la resonancia Que en física Tiene más sentido En física Nosotros decimos Que los seres vivos Y en realidad Cualquier cosa En este universo Emite cierta vibración Cierta frecuencia Vibratoria Que puede equipararse O puede armonizar Con frecuencias Vibratorias Similares De otros elementos Es así como Nos reunimos En grupos Dentro del mismo Campo cuántico Que compartimos Nos reunimos Por grupos Que forman parte Del mismo campo Vibratorio Por eso dicen Que Dios los hace Y ellos se juntan ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están en la misma Frecuencia vibratoria Eso se llama Campo mórfico Es decir El campo cuántico Es el campo En el cual Está contenido Todo lo conocido En el universo Hace 13.800 millones De años Días más Días menos Cuando ocurrió La gran explosión El Big Bang Que provocó La creación Del universo Conocido En ese mismo momento Imagínate Bueno Yo me imagino El Big Bang Como así Una super explosión Y en ese momento El universo Se empezó a expandir A una velocidad Impresionante Y creó Un campo Que cubre Todo lo conocido Conocido Como el campo cuántico Peter Higgs Hace 40 años Lo imaginó Lo pensó En su mente Y le llamó Campo de Higgs Claro Como él Se apellidaba Higgs Dijo Este es mi campo Así que le pongo Como me dé la gana Así son los científicos Pues tardamos 45 años Para que en el acelerador De hadrones Del CERN En Ginebra Suiza Nos diéramos cuenta De su existencia Fue ahí cuando los científicos Del CERN Dijeron Ah El tipo S Te acuerdas Que hace 40 años Dijo que había un campo Pues que crees Existe Por eso se ganó El premio Nobel de Física Gracias al descubrimiento Del campo de Higgs Y el bosón de Higgs Del cual luego hablaremos No es el tema este Pero bueno Finalmente Ese campo El cual está contenido Todo lo conocido Bueno Pues se crean Subcampos Subconjuntos Dentro de ese campo Que se llaman Campos mórficos Entonces Esos campos mórficos Están compuestos Por frecuencias vibracionales Similares Y que se atraen Unos a otros Así es por eso Que nosotros De las personas Que estamos aquí reunidas Vibramos en una frecuencia similar Y por eso Nos damos cita El día de hoy aquí Así Sin que nadie haya avisado Simplemente me conecto Y nos reunimos A las personas Que de alguna manera Compartimos intereses similares Creamos un campo mórfico Después Habrá otro campo mórfico De personas Que les guste El maquillaje Habrá otro campo mórfico De personas Que les guste La cocina Habrá otro campo mórfico De aquellas personas Que les guste El reggaetón Habrá otro campo mórfico De personas Que les guste El rap Y así Vamos creando Campos mórficos Basados En nuestras frecuen En nuestras frecuencias De nuestras frecuencias vibratorias Mi realidad Se compone De la frecuencia vibratoria Que yo tenga Entonces Lo que yo gano De lo que yo me rodeo Las circunstancias Que vivo Las mis experiencias De vida Se corresponden Con mi campo mórfico Con mi nivel Vibratorio Así yo desee Cosas distintas Personas diferentes Entornos diferentes No van a crearse En mi realidad Mientras yo me mantenga En la misma frecuencia vibracional No importa Cuánto trabaje No importa Cuántas ganas le eche No importa Cuánto me mentalice No importa Mientras no aumente Mi frecuencia vibratoria Seguiré Estando En el mismo nivel Es como Si yo tengo Una radio Aquí de transistores Y quiero escuchar Música de Vivaldi Pero me encuentro En una frecuencia Donde solamente Escucha a Bad Bunny ¿Verdad? Entonces Pues sí O sea Por mucho que yo me ponga ahí Que esté esperando Que le ponga toda la fe Todo el entusiasmo Que afirme Que le eche vibras Por más que yo quiera Voy a seguir escuchando A Bad Bunny A menos que Cambie la frecuencia Del radio ¿Verdad? Si no cambio La frecuencia de mi radio Seguiré captando La misma vibración Entonces Si yo quiero cambiar Mi realidad Yo tendría que elevar Mi frecuencia vibratoria Para equipararme Con esa realidad Es así Cuando empiezo A conectar Con personas Circunstancias Y cosas Que vibran A mi misma frecuencia Es así Cuando yo empiezo A entender Como realmente El universo Conspira a mi favor Como las circunstancias Se dan Como sin querer Queriendo Todo aparece Y entonces Llegan los clientes Que necesito Mis productos Se mueven Como yo necesito Me contacto Con la persona Que tiene un primo Que conoce Al contacto Que necesito Para la exportación Se reúnen Las personas necesarias Para mi curso Para mi red de mercadeo Para todo aquello Que yo necesito Y dice ¿Cómo le hace este pata? ¿Cómo le hace este tipo? ¿Cómo le hace este cuate? Pues así Cambiando su frecuencia vibratoria Entonces La ley de la atracción Funciona siempre y cuando Entendamos este principio Y nuestra vibración Depende enteramente De la relación que existe Entre mis pensamientos Y mis emociones Ambas cosas Generan mi nivel vibratorio Pensamientos positivos Generan emociones positivas Vibraciones elevadas Pensamientos negativos Generan emociones negativas Frecuencias bajitas Así que la pregunta es ¿Dónde se encuentran Tus deseos? ¿En frecuencias elevadas O en frecuencias bajitas? Si tú no cambias Tu frecuencia Ya lo adivinaste Seguirás teniendo Más de lo mismo ¿Sí? Así que Es posible Cambiar nuestra realidad Completamente posible Y todas las personas Que se encuentran En el video Y en esta sala Pueden experimentar Una realidad Completamente diferente Si están dispuestas A empezar a cambiar Su frecuencia vibratoria Así que te invito Te invito realmente A que nos sigas De hecho los videos Como ustedes saben Van a estar gratuitos En todas mis redes sociales Pero solamente es una parte De todo este proceso De crecimiento Tenemos una parte importante Donde te digo Que nos reunimos Compartimos información digital Escritos basados en eso Ejercicios importantes De aplicación Sesiones Zoom exclusivas Y bueno Si quieres pertenecer A esos grupos Pues dale click Acá arriba Para que te enteres Cómo lo puedes hacer Es súper súper fácil Y además Te va a encantar ¿Bien? Si aún no formas parte De mi comunidad De estudios especializados Entonces te invito A que lo hagas Así que Pues a ver ¿A quién más tenemos por acá? A ver ¿Quién más está con nosotros Esta noche? A Milagunes Ya los saludé A ver ¿A quién más tenemos? Tenemos a Adrián Domínguez Gracias por estar con nosotros A Edgar Daniel Garay Hola ¿Cómo estás? Tenemos a quién A quién A quién A quién A Henry Castro Desde Colombia Muchos amigos colombianos Gracias por acompañarnos A Belén Cervantes Práctica 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 Dice Claro que sí Así es Como alguna vez dije Nadie adelgaza Escuchando la palabra Gimnasio Nadie se cura Escuchando la palabra Medicina Desde luego Tenemos que empezar A hacer el trabajo Esa es la parte Nancy Altamirano Gracias Video sorpresa Ya sabes Cómo soy yo De sorpresivo De repente se me ocurre Hacer un like Y lo lanzo Más bien Gracias Y qué bueno Que coincidimos Yo sé que sábado En la noche Es complicado Pero les agradezco Muchísimo Que hayan tomado La decisión De darle sí A la notificación Para que nos acompañen acá Carlos Camel Desde Chile Gracias por estar Con nosotros Carlitos Siempre está presente En todos nuestros eventos Un fuerte abrazo A Santa Fagasta Chile Gracias por estar acá A Juliana Durán Claro Ella no puede faltar Una gran gran amiga Desde Colombia Gracias por estar Con nosotros Juliana Fernando Acosta Muchísimas gracias ¿Quién más? ¿A quién más? María del Carmen Rangel Gómez Muchas gracias Por estar aquí Nena Henry ¿Cómo estás? Así que bueno Pues como ustedes ven Va a estar bien interesante Súper intenso Vamos a ver cosas Muy muy locas Y yo te quiero invitar Fervientemente Para que nos acompañes Y que sigas Estos 21 días Yo sé que es un gran reto O sea 21 días Implica realmente Una disciplina personal Para mantenerse conectado No solamente con la información Sino con la práctica diaria Que implica realmente La aplicación de estas leyes Vamos a ver 21 leyes 21 leyes importantes La ley del enfoque La ley de la concentración La ley de la atracción Muchas leyes Así que De verdad De verdad Que va a ser sensacional Va a ser la primera vez Que yo voy a dictar Este Esta información De la manera Como lo voy a hacer Y bueno Lo voy a hacer así Con todo mi cariño Con todo el profesionalismo Voy a usar todos los medios Y recursos Para que sea Un gran evento Para todos Bien Así que A ver ¿Quién no quiere pasar Una noche de sábado Con Ay que lindo Muchas gracias Gracias Giselle Muchas gracias Gracias por tus palabras Y bueno Pues amigos Pues gracias a todos ustedes Por decirle que sí A la notificación Gracias por acompañarme Esta noche Gracias por todo su apoyo Durante estos días Que estuve ausente Como ustedes saben Pues Pues nos atrapó Nos atrapó el virus A toda la familia Así que estuvimos Fuera de circulación Algunos días Afortunadamente Todo salió bien Salimos muy bien De todo Y bueno Eso significa que Nadie está exento De que nos pase esto Así que A seguirnos cuidando Estamos Creo que en una etapa Donde Donde ya podemos ver Que estamos Aprendiendo A vivir Con parte De cómo funciona Este universo Y así como Y así como Se han erradicado Tantas enfermedades A lo largo De la historia Bueno Pues es el momento En el que tenemos Que vencer esta Así que Lo podemos hacer Sí Aumentando nuestra energía Aumentando nuestra vibración Haciendo tres cositas Que están en nuestras manos Que sabemos Que funcionan Ya saben Distanciamiento social Muy importante Lavado de manos Y usar cubrebocas Yo sé que hay algunos lugares Donde ya no los están usando Pero bueno Extrememos precauciones Porque si bien A ti puedes pasar Como una simple gripe Pero siendo portador Pues quizá Hacer que otra persona Tal vez no tenga Las defensas Como tú las tengas Pues pase una mala experiencia Podemos seguir Podemos seguir Claro que sí Y bueno Como alguna vez Un amigo médico Me decía Hoy día sabemos Que la actitud mental positiva No es suficiente Decía él Para sanarnos Pero sin actitud mental positiva Ninguna medicina te sirve Eso es un hecho Entonces Sigamos los protocolos De bioseguridad Pero también Aumentemos nuestra energía Y nuestra actitud Para que nuestro sistema Inmunológico Se mantenga siempre fuerte Y siempre listo Para enfrentar Cualquier eventualidad Bien importante Así que bueno Desde acá Desde Lima Deseo de verdad Que haya salud Que estés muy bien en casa Que cuides a tu familia Que mantengas siempre Esa sonrisa Esa buena disposición Para seguir creciendo Y aprendiendo Y nos vamos a ver De este lunes en 8 En el inicio De este gran programa Sin embargo En la siguiente semana Voy a darme la oportunidad De hacer algunos lives Para compartir Algunas otras leyes De manera de avance Y de alguna forma También tener la oportunidad De saludarlos Y estar con ustedes Un ratito Así que bueno No va a ser sorpresa Voy a procurar avisarles Con tiempo Así que muchísimas gracias Por acompañarme Un gran gran abrazo Desde acá Desde Lima, Perú Que Dios los bendiga A todos ustedes Y como siempre Éxito cuántico Chao Bye Chau 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 ¡Gracias!